A esa mujer Cuanto la quiero Que su cariño Es mi obsesión Esa mujer Llegó a mi vida Como una estrella Que me alumbro Su boca, su boca Marcó mi destino Sus besos, sus besos Los llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mis ansias Su imagen tan bella La llevo en mi mente La llevo en mi mente Su boca, su boca Marcó mi destino Sus besos, sus besos Los llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mis ansias Su imagen tan bella La llevo en mi mente La llevo en mi mente La llevo en mi mente